Música Queridos padres, antes de nada queríamos agradeceros todo lo que hacéis por nosotros y en todo lo que nos ayudáis en el control de nuestra diabetes. También quisiéramos comentaros algunas de las cosas. Hemos estado reflexionando sobre un vídeo de una chica que volvió del instituto y antes de cerrar la puerta, su madre le había preguntado por la diabetes, si se había mirado el azúcar en el recreo y había almorzado todo, etc. Muchos de nosotros nos hemos sentido bastante identificados con ella. Alguno ha comentado que a veces cansáis bastante y nos molesta que siempre nos estéis preguntando por la diabetes y no por cosas que son importantes para nosotros. Sabemos que os comportáis así porque os preocupa nuestra salud porque nos queráis. Os lo agradecemos, pero creemos que no es la mejor manera de hacerlo. Nos molesta y nos agobie. Creemos que podemos encontrar otra manera de preguntar por la diabetes sin que nos moleste y nos agobie. Hay veces que pensamos que no confía en nosotros. Entendernos. No queremos que os dejéis interesados por la diabetes. Necesitamos de vuestra ayuda para mantener la raya. Por nuestra parte nos comprometemos a responder sin gritar, al menos la primera vez. Si vosotros, antes de preguntarnos por la diabetes... Os proponemos cambiar el chill y en lugar de preocuparos tanto, que nos preguntéis sobre nuestro día a día ya que la diabetes es solo un complemento. Ahora que estamos aquí todos, queríamos transmitiros, aunque no os lo digamos muy a menudo, que os agradecemos todo lo que hacéis por nosotros y que os queremos. Alguien ha propuesto que como los tiempos son difíciles, a ver si nos podéis subir un poco la asignación semanal. Vuestros hijos e hijas. Gracias. Salamat. Gracias.